Hola viciados, muy buenas a todos Hoy vengo a hablaros de Isla Calavera Un juego de 2 a 5 jugadores a partir de 8 años Bien, vamos a ver lo que nos trae la cajita En primer lugar tenemos un reglamento El reglamento, podéis ver que es tirado, es básicamente esto Super fácil A continuación tenemos el contenido del juego Que viene siendo esta bolsita con dados Que tienen diferentes caras, que ahora veremos Este cuadernito para apuntar las puntuaciones Y por último tenemos este taco de cartas Que tiene diferentes elementos que ahora veremos Bien, veamos como se juega La preparación del juego es muy sencilla Vamos a barajar todas las cartas y las vamos a poner en el centro de la mesa Y a cada jugador le vamos a dar una carta de resumen Que esto será las diferentes puntuaciones que podemos realizar Uno de nosotros se va a encargar de apuntar las puntuaciones Así que se quedará con el cuadernito Sorteamos un jugador inicial que será el que empiece El juego funciona por turnos Un jugador va a hacer su turno completo Y cuando termine le pasará al siguiente El turno de un jugador no podría ser más sencillo Lo primero que vamos a hacer es destapar una carta Y dejarla boca arriba en el centro de la mesa En función de la carta que nos haya salido Pues se aplicarán ciertas normas especiales durante nuestra tirada De momento lo vamos a ignorar Y simplemente vamos a tirar nuestros dados De nuestra tirada podemos quedarnos con los dados que queramos Y podemos relanzar todos los que queramos Excepto los que tengan la calavera Los que tengan calavera los vamos a dejar a un lado Y estos no se pueden relanzar De la tirada que hemos obtenido Pues podemos apartar los que queramos Y volver a tirar el resto ¿De acuerdo? En turnos posteriores podemos relanzar dados Incluso los que ya hubiéramos apartado previamente ¿De acuerdo? No es obligatorio pero lo podemos hacer La única restricción a esto Es que siempre tenemos que tirar mínimo de dos dados No podremos coger y lanzar uno solo ¿De acuerdo? Lo dicho, si en la tirada nos sale una calavera Se amontona Y podemos relanzar los dados tantas veces como queramos Tenemos dos opciones de terminar el turno Que decidamos plantarnos En cuyo caso calcularemos la puntuación En función de esta carta y de la carta central O que se nos acumulen tres calaveras Si esto sucede Pues el turno termina Y no recibimos ningún punto Bien, ¿Cómo se calculan las puntuaciones? Se calculan en función de esta carta Lo que trataremos será de hacer combinaciones de dados iguales Cuantos más dados iguales tengamos Pues mayor será la puntuación que consigamos Pero claro, tampoco conviene arriesgarse y tirar mucho Porque las calaveras pueden ir amontonándose Bueno Pues todo se calcula en función de esta carta Pongamos el caso de que yo decidiera plantarme así Ignorando de momento la carta central Vale, pues en este caso vemos que tengo Una combinación de cuatro y una combinación de tres Este dado queda suelto y no puntuaría por sí mismo Bueno, pues es tan sencillo como Una combinación de cuatro Lo miramos en la carta Me da 200 puntos Y una combinación de tres me da 100 puntos Esto me sumarían 300 puntos Además, por cada moneda y por cada diamante Que tenga al final de la partida Cada uno de ellos me va a dar 100 puntos más Así que tendría un total de 300 por las combinaciones de dados Y 1, 2, 3 y 4 Cientos más por monedas y diamantes Si por lo que sea yo sumara puntos con todos los dados Además me llevaría 500 puntos extras ¿De acuerdo? Pero si sumo con todos los dados Si dejo algún dado suelto Por ejemplo con esto Pues aquí no recibiría esta bonificación Pero sí recibiría las del resto de dados ¿Vale? Y ya está Este sería el ejemplo de puntuación Cuando pase esto Descartaríamos la carta Y le pasamos los dados al siguiente jugador Y como ya digo Si en un momento del turno Nos juntamos con tres calaveras Puntuamos cero Y le pasamos el turno al siguiente jugador De la misma manera Cositas que nos pueden pasar Si al hacer la primera tirada Pues nos salen cuatro calaveras En la primera tirada Como ya digo Iremos a la isla calavera Que esto será una bonificación especial Para compensarnos por tantas calaveras de inicio En este caso lo que haríamos sería Apartar las calaveras Y volver a tirar los dados que nos quedan Que nos salen calaveras en esta tirada La apartamos Y podemos volver a tirar los dados ¿Vale? Podemos relanzar los dados Las veces que haga falta Mientras nos sigan saliendo calaveras En esta tirada Ya me obligarían a plantarme Pero hagamos trampas ¿Vale? Y otra calavera que amontonaría Podría volver a tirar los dados Aquí ya no me salen más calaveras Con lo que me veo obligado a plantarme En este momento Vamos a contar las calaveras Que hemos obtenido Por cada una de ellas Le restaremos 100 puntos A cada uno de los demás jugadores En este caso Que tenemos 6 calaveras Le restaremos 600 puntos Al resto de jugadores Bueno pues es así de sencillo Ahora vamos a ver Los diferentes tipos de cartas Que podemos encontrarnos En primer lugar Tenemos la carta De la isla del tesoro Esta carta Nos va a permitir Guardar dados Y en caso de sacar Las 3 calaveras Podremos utilizar Los dados guardados En esta carta La carta del pirata Nos va a permitir Duplicar La cantidad de puntos Obtenidos en esta tirada Y además Por cada calavera Que saquemos Le vamos a restar 200 puntos Al resto de oponentes Esta y esta Pues son cartas Que tienen Una o dos calaveras Estas calaveras Se van a sumar A nuestra tirada Cuentan a todos los efectos Para isla calavera O para tiradas normales Hechicera Una vez Durante el turno Una calavera Que tengamos La podemos relanzar Solo una vez En el turno Barco pirata Barco pirata Y barco pirata Como podéis ver Tienen espadas En la parte superior Para ello Para puntuar En esta ronda Tendremos que derrotarlos Sacando espadas En el lado Las que nos pidan Cabe destacar Que si logramos Hacer la combinación Que nos están pidiendo Aparte de puntuarla Siguiendo esta carta También nos llevaremos Una puntuación extra Que viene en la parte inferior Lógicamente Esta puntuación Será más alta Cuantas más espadas Nos cueste derrotar Al barco También tenemos Diamante y moneda Esto es un diamante Y una moneda extra Que se van a sumar A nuestra tirada Para todos los efectos Para combinarlos Con los dados Y para llevarnos La bonificación extra De moneda Y diamante Además Si la fortuna Nos sonríe Y logramos hacer Una combinación De nueve monedas O nueve diamantes Todos los dados Y la misma carta Ganaremos la partida De forma inmediata Y por último Tenemos mono y loro Esto significa Que las caras De mono y de loro Este turno Van a sumarse De tal manera Que en este caso Dos loros y un mono Cuentan como iguales Así que esto sería Una combinación De tres dados iguales Y nos llevaríamos La puntuación correspondiente Pues ya está El juego funciona así Vamos a seguir Jugando turnos Hasta que un jugador Logre alcanzar La cifra de seis mil puntos Cuando esto suceda Terminaremos la ronda Para que todos los jugadores Tengamos el mismo número De turnos Y tras esto El que más puntos tenga Será el ganador Y en eso consiste Isla Calavera Y nada ¿Qué os ha parecido? ¿Lo conocíais? ¿Lo habéis probado? No olvidéis poner vuestra opinión En los comentarios Recordad que si os ha gustado el vídeo Hacedmelo saber Mediante un like Y si no conocías el canal Recuerda suscribirte Para estar atento A más juegos, partidas Y mucho más Por mi parte Poco más hay que decir Espero que os haya gustado Y nos vemos En un próximo vídeo Hasta luego ¡Suscríbete al canal!